El Rumba 3 Los malísimos que son bailando ¡Oh! A mí me contaban Ligaban como la madre que los parió Entonces no podemos contar, tío Pensaba que estaba él ahí en el escenario y que era mío, que era mi marido Era muy bien recibida su música Ecuador, Panamá, Chile Miami, en Estados Unidos Washington fue algo de 30.000 o 40.000 personas Y hemos estado llenando en Bruselas Y hemos estado en Ginebra y hemos estado en Suiza La piel de pollo Pues ahí tienes a los Rollins y a ellos Rumba 3 No ¿Rumba 3? ¿Quiénes son? Casi ni me acuerdo Bueno, pero son morts, ¿no? Es cruel, es dramático, como quieras decirlo Se acaban olvidando ¿Qué vas a hacer? ¿Un escándalo? Yo creo que se han escapado en muchos trenes Al cabo de tantos años Propuse hacer bambolera Me dijeron que no Has tenido un sueño Y ahora ya Se ha de estar preparado La música es una ruleta Y no sabes nunca a qué número va a salir Es como una ira que tiene retenida Yo creo que eso le pasa a través de lo que le ha pasado en la infancia Sí, sí, tabú, pero más que tabú Para sacar esto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!